y aquí no sé qué es eso sala nacional de exhibiciones está bonito no sé qué es eso pero vamos a ver qué tiene adentro vamos a ver si podemos meter a ver qué hay adentro ahí martes a domingo gratis no sé el lunes es vacación entonces buenas bueno hombre ya por la mera vez saber que hay estas cosas aquí en esta parte bien 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 Aquí no hay nada Sí, ahí está la otra sal Ok ¿Esto para qué? Esto no sé, ¿un gato de barro o qué? No sé qué están haciendo Tal vez un gato de barro o perro, no sé A ver, ¿qué hay aquí? Un mozo de barro Está chivón Está chivo, pero me ponían seguro para mí, me gusta más mi fiesta afuera Esta aventura está genial ¿De quién hizo? No está escrito el nombre de él ni nada Ah, desde atrás se llama Juan Carlos Retino Y se llama Retrarte Invisible La aventura Está muy bonito Muchas gracias Entonces amigos, esta sala estaba genial Yo recomiendo a cada uno de ustedes para venir cuando viene aquí Puede visitarla, no va a perder nada Al contrario, va a ver unas aventuras muy bonitas Y las mascarillas que tienen también, está genial Voy a ir a ver ahorita el, como se llama, el museo de los niños A ver, si es que este es el último lugar que tenemos aquí en el parque Vean estas aventuras Qué chivo Muy bonito eso también Otra aventura muy chiva Esta colibrí me gusta mucho en la vida real Me encanta, la verdad Uno de mis aves favoritos Qué chiva Qué chiva este Esta aventura genial Muy bonita Hay mucha gente aquí Tienen talentos Y esta genial Buenas ¿Dónde está el museo de los niños? El museo de los niños Aquí arriba está Eso, gracias Bueno Ahí está, vamos a ir a ver Aquí el clima Aunque ahorita hay poquito calor y sol fuerte Pero no nada que ver con San Miguel, amigos En San Miguel Este clima me hace tostado Vamos a ver Vamos a ver este museo de los niños Cómo se ve adentro Pero la verdad me encanta este parque Me gustaría ver algo así en San Miguel Porque la verdad me siento que San Miguel está olvidado en muchas cosas Allá en San Miguel Solo que hay gente que vive allá Saben que casi no hay solo estadio de Miguel y Fréxia Charlet Esto para ir a hacer deporte, correr o cosas así Pero no hay ningún lugar más Y aquí en esta parque hay muchos lugares, actividades Ya sabes Aquí van a hacer workouts Hay aquí como Jem Un Eje Ignacio En el aire libre Muy bonito Falta nosotros cosas así, la verdad En San Miguel hablo Sí Ahí está el museo de los niños Vamos a ver Aquí está donde se va a hacer el área del gimnasio Ahí Para hacer workouts Ahí Muy chivo La verdad Sí 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 A ver, ¿qué hay? Mira esta árbol, está muy antiguo, ¡qué chiva! ¡Qué chiva es este árbol! Vean qué antiguo es este árbol, ¿cuántos años es este árbol? Tal vez 100 años o más. ¡Qué genial, la verdad! Me voy a preguntar ahorita, trata de saber de cuántos años tiene este árbol, está muy bonita. ¿Listo el museo? Se ve bonito de afuera, a ver de ahí como no sé, ahorita vamos a meter o no. Me dijo que sólo hay una tienda, pero no, hay otra tienda, porque yo compré el sándwich de él. Sí hay otra tienda, hay también para alquilar bicicletas, como carritos ahí. tipo de esqueletas muy bonito no sé si el museo está abierto o no Buenas, el museo está abierto o no? el museo sí, está ahí del otro lado ¿Este qué hay? Esta es una expedición, aquí es planetaria siempre son temáticas de TIC Marín nada más que todo lo que es museo con todas las salas la entrada es por aquel costado esto solo es la expedición jurásica, aquí son dinosaurios es un recorrido de 30 minutos por distintos dinosaurios ¿por cuánto vale eso? solo este cuesta 6 dólares este solo él vale 2 dólares y aquel vale 3.50 este vale 6 el museo vale 3.50 y hay un super combo que incluye las 3 cosas en 10 dólares 10 dólares todo muchas gracias aquí hay también pavajones aquí hay también pavajones aquí está el museo vale la entrada 3 dólares ok ok hola buenas tardes estamos pensando toda la vida si venimos acompañados o venimos solos solo y si sepa que para poder ingresar al museo necesitamos venir acompañados de un niño me dijeron que tiene que estar acompañado de un niño para meter al museo de los niños aquí entonces no sé la regla tal vez si tiene algo de razón de verdad porque es un museo de los niños pero no sé yo solo para mostrar a ustedes yo quería meter pero me dijeron que podemos preguntar pero yo tuve pena de decirle así o como sea no dejan a ellos también meter porque no tienen niños entonces solo tienen que tener niños para meter entonces solo tienen que tener niños para meter y aquí te alquilo 15 minutos 2 dólares de este trambolín 4 dólares 15 minutos de combo y abajo 5 minutos de esta alquilar estas carritas así por 2 dólares 5 minutos 15 minutos por 5 dólares y así 20 minutos por 8 dólares que está abajo no está mal ahí está se ve carritos ese es el que vale 8 dólares por 20 minutos 4 personas creo que ya la gente empezaron a venir más sienten el viento muy fuerte ahorita este viento no siento en San Miguel el solo calor andan a veces raras veces cuando hay viento como este ahorita está genial si y aquí y aquí van a alquilar bicicletas por eso yo estaba viendo a la gente muchos tienen bicicleta y yo digo de dónde tal vez vienen de la casa con ella yo pensaba eso pero no hay van a alquilar una bicicleta aquí a ver cuánto vale también para ustedes toman idea yo tengo que venir un día tener a alguien conmigo para que grabarme para puedo usar estas actividades también o bicicleta aquí es genial y el chato no puede elegir buenas tardes buenas tardes por cuánto se alquilan aquí las bicicletas 1.50 la media hora 3 dólares la hora muchas gracias para alquilar la bicicleta media hora 1.50 una hora 3 dólares 2 dólares está bien el vereza la verdad esta árbol muy bonita ve estoy pensando quedar aquí hasta el el concierto que van a hacer voy a ver la 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 yo es que más conocen égipto la verdad en la biblia como que como que como que conoces de la biblia hace crédito acerca de la historia de faraón y moisés sabía la historia de que cuando asus y maría se huyeron de palestina donde fueron de herosalán donde fueron después donde necesito especialmente no hombre digo no yo hasta latina ellos dejaron de latina y fueron a éxito donde necesito fueron el que lugar como se llama no venía está en palestina no recuerda sin ahí tenemos ahí al camino el camino sagrado cuando eso fueron si el viaje de ello muchas gracias si yo vivo aquí hace ocho años y medio de san miguel aquí no allá el calor e infierno aquí ustedes viven en un paraíso del clima el clima está así porque igual aquí hace calor bastante pero no saben como ya me nunca fuiste a san miguel usted junto a san miguel no fuiste a seguro allá este tema de cinco minutos de tema y que más que más más conocen egipto el río nilo no escuchaste de él el jordán jordania no jordania es otra país no está en egipto y conoce alejandería alejandro magno no hombre a esto esto llena de historia tiene la celebración de hito los más grandes sabes que pronto van a abrir el museo más grande de del mundo en egipto de una celebración si en esto van a ser si es va a ser genial y nunca escuchaste los rosswan y sabes que nosotros tenemos la la montaña donde moisés habló con con dios la montaña de moisés la montaña de los toros se llamas es la montaña de moisés está en sinaí y y usted correcto cuando la tabla la tabla en la historia también de si la cual todavía está de cuando la historia que pasó antes también de la del balo que tenía toda escuchaste de esta historia y que quiero preguntar yo sé que va a matar mi hombre y usted sabe en qué continente está egipto en qué continente áfrica y vaya voy a hacerte más fácil en dos contenentes pero hay una así como afra que es número uno porque es la mayoría de áfrica pero hay otro contenente también salgan sabe correcto eso hay un parte de sin ahí pero está en asia bueno pero la mayoría está en áfrica la mayoría áfrica sólo un arte a un parte está en asia en el fútbol compite en la liga y seguro está por eso tú conoces tú conoces tú conoces al fútbol parece tú sí la bandera esta me sorprendió tal vez por fútbol también verdad sí imagínate el fútbol es muy importante porque mucha gente ni la bandera saben qué es esta piensa de águila del equipo de águila de San Miguel este es de águila dos como tiene una águila también no es de egipto sí correcto vaya mucho gusto amigo está igual va ya estaba de subirlo en el canal egipcio en el salvador se llama ok egipcio en el salvador sí mucho gusto adiós me sorprendía verdad ver que porque él conoció la bandera de egipto porque mucha gente no sabe la bandera de Egipto yo pregunté a cualquiera persona ahorita de qué país esta bandera creo que no van a saber porque es difícil pero viste el fútbol es muy importante por eso él no todo rápido es de egipto porque él le gusta el fútbol sabe conoce todo así entonces sí por eso él conoció la bandera y si tiene unas informaciones acerca de Egipto más que otros yo me gustaría hacer este video con muchos en muchos lugares de frente aquí en el salvador me gustaría saber la gente que sabe en Egipto que piensa en Egipto para que también cuando va a ir allá en Egipto mostrar a la gente cómo es el salvador cómo es egipto como yo estaré aquí salvador cómo es salvador para la gente que de afuera cómo es de bonita como de todo igual quiero la gente ver cómo es mi país también en Egipto cómo es bonita de todo saben la verdad porque mucha gente solo piensa acerca de nosotros vivimos en desierto con camellos con caballos cosas así pero no saben la verdad cómo es bonita Egipto y si es muy bonita ahorita voy a ir a buscar algo de comer porque aquí esta noche que comí nada no me llenó de nada de verdad a ver algo cerca aquí porque quiero regresar al concierto que van a hacer aquí para mostrar a ustedes es como sea a ver a ver qué va a encontrar ahí va a ir a buscarme algo a comer tal vez va a ir a la gasolinera que me dijeron yo quería algo que vivo algo así comida callejera pero aquí no hay y están mucha gente dicen mejor no vaya al mercado ahorita no sé qué pero como saben yo me gusta meter a a descubrir lugares así pero hasta yo no sé dónde está el mercado ahorita estoy buscando un lugar para comer pero aquí hay un burrito pero no sé la gasolina a veces no me gusta mucho la comida que venden ahí pero voy a ver si no encontré un comedor puede venir a comer este burrito a ver cómo se ve pero qué me dijeron aquí hay un comedor cerca entonces a ver tal vez encontrar algo bueno yo me gusta probar la comida local así también una buena experiencia probar así la comida local porque muchas veces sale mejor que comerla así con una gasolinera o algo así pues sale muy muy buena muy buena no voy a bajar algo antes que me va a bajar uff este es el hospital y el comedor creo que está allá una vista muy bonita no sé cómo se llama ni nada pero está bonita creo que ahorita estamos en el centro muy bueno cuando la gente cuando ver las cámaras siempre reacciona con las cámaras son buenas ondas no encontré el comodoro que me dijo hola a mi mujer no sé dónde está esa es la comida que está ahorita rollo, arroz pescado enchilada de pollo enchilada de pollo bueno al, al lugar, hay un par de pollo gente, hay un par de pollo gente, lo que habla se sabe no hay niña llena de pollo gente, llamada de pollo y los pollo, por su lado se llevan a huevo y vegetales, ¿carne lleva? no, carne no lleva, solo pollo, si a veces lo ponen a huevo y vegetales, y pollo no lleva, no lleva, vaya entonces esta no tiene carne seguro, no tiene, cerdo, la más importante no hay cerdo, vaya, entonces mitad de este, ¿para comer acá? si, por, y me da un pollo de este, no le da pechuga, ok, si, poquito de este, ok, y fresco tiene, ok, de qué, horchata hay? no, ahora ya, uno de, de tamarindo, ok, si, voy a sentar, aquí es mi plato, voy a tomar un, fresco de tamarindo, mejor voy a sentar allí, seguro, hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado, suscribirte, dale a la campanita, y gracias por verme, formar parte de esta comunidad, cuídate, cuídate, cuídate a los demás, hasta luego amigos, mazalama. ¡Gracias!